Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Buenas tardes, pues este es mi primer vlog, sí, mi primer vlog, tan esperado, como ya iba a iniciar el canal, yo había comentado que de esto iba a tratar el canal y pues, pues vamos a armar el vlog, ahorita me voy a subir al taxi, ahorita van a ver cómo lo paro, dejen que pase uno, y ahorita pues les, ahorita que me subo, pues les grabo, ¿no? Ya me voy a subir al taxi, y bueno pues, me voy a subir aquí, si es como es el transporte público aquí en Tijuana, y pues ahorita les voy a grabar ahorita, porque me voy a bajar en una de las zonas más céntricas, y bueno, no es peligroso de Tijuana, porque ahí voy a tomar otro taxi, y ahí les voy a pasar un poquito, pues como pequeños reportajes, ¿no? E informarles que hay pues como puestos ambulantes, y muchas cosas muy interesantes que tal vez si tú no eres de Tijuana, te puede interesar, ¿no? Mientras les voy a ir aquí compartiendo, les voy a ir compartiendo mi vista. Bueno, y pues aquí ven, les estoy compartiendo la pista, pueden ver muchos puestos, es aquí el paisaje, ¿no? Una ciudad que dicen que es fea, pero no, no es fea, una ciudad bonita, céntrica también, ya podemos ver muchas decoraciones, de las fiestas papias, si pueden alcanzar a ver allá, se ven ahí, banderitas, luces, de que ya pues ya, ya ese, el día de la independencia, ya va a ser el día de la independencia, y como onda, tú si les quiero decir que hoy, hoy es el día que se conmemora, bueno, pues ahorita llegando, les explico todo, y pues va a estar padre este grupo, ¿no? Cuesta aproximadamente 15 pesos aquí en esta zona de Tijuana, pues es una de las opciones, ¿no? Hicieron otra opción en la de la ruta troncal, la de la ruta troncal, pero pues, sí, todo funcionando, pero la gente prefiere mejor el taxi de ruta, han estado haciendo muchas propuestas de transporte para esta ciudad como es en Monorries hasta el metro, muchas propuestas de tren interurbano, así que, pues vamos a ver con cuál, ¿no? Mientras, pues, si tú eres de aquí de Tijuana, pues te conviene subirte este taxi, recorre casi toda la ciudad, sin certeza, bueno, pues, te sigo compartiendo de mi recorrido, ahorita ya casi nos vamos a bajar, ahorita lo voy a grabar cuando me bajes el taxi para, pues, que vean, esta es una de las opciones, que no hay más, como en el centro de Tijuana, pero esta también es muy céntrica, pues se pueden observar carteles, carteles así de cosas de política, de Andrés Manuel, así señalando a muchos políticos, porque como es una zona céntrica, pues aquí nos estamos bajando, aquí, aquí, miren, les voy a, a ver, ahorita les voy a tirar la cámara para que vean cómo es aquí, este de las zonas más céntricas, e iré hablando, ¿no? Hola, soy el editor, el Tita se equivocó al decirme el orden de los archivos, así que váyanse al minuto 4 y luego vuelven aquí. Vamos a subir al otro taxi, sí, al otro taxi nos vamos a subir, aquí es un sitio de taxi, tengo que tomar dos del mismo, es el mismo tipo de taxi, solo que el diferente ruta, ¿no? Ya nos vamos a subir, y pues, ¿a cuál, a cuál, a cuál, cuál está disponible? ¿Este? A punto de subirnos, acá, vamos a subir atrás, acá en la parte de atrás, mira, ay, aquí nos hagan ahí, hasta lucecitas hay, no, y ponen música para amenizar y todo, ahorita llegando allá al lugar donde voy, en el gramo, está allá en la colonia donde está, a unos kilómetros de la presa, no, vamos a ver la presa, pero pues sí, 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 es una colonia de acuerdo, hay privados y todo, y pues ahí los puedo mostrar también, a los ahorita llegando, les muestro. Allí enfrente, clínica 27, no, es la clínica 20, ahí en esa clínica me operaron, acá pueden ver, acá venden hidrotes, acá venden aretes, y acá, este, la mejor, es una casa de peño, venden flores. Es una zona muy cíntrica, que si tú quieres venir, pues puedes venir acá a visitarnos, si tú quieres ir al centro. Pero esta es una zona muy cíntrica, puedes venir, no tengas miedo, no te va a pasar nada, hay mucha gente, hay mucha gente, así que no te puede pasar nada. Y bueno, pues ya me bajé del taxi, ya llegué al lugar donde estaba, no les había podido grabar, porque el teléfono lo estaba ocupando en otra cosa muy interesante, muy importante, y pues ya terminó el vlog, espero les haya gustado, solo aquí, no hay absolutamente ni un alma, absolutamente ni un alma, aquí donde yo estoy, es un racionamiento, acá seca de la presa, así se llaman, unos kilómetros de la presa, y la voy a gritar, no hay nada, no hay nada, ¡Arriba la chiva! ¡Arriba la chiva! No hay nada, más que, pues sale un americanista chillón por ahí, pero no creo, ¡Arriba la chiva! ¡Las chivas son el mejor equipo!